Pues buenas tardes a todos, soy Traxum, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Crusader Kings 3. Vamos a tocar varios temitas, vamos a dar cuenta a varios palos. En primer lugar, mencionaros varias cosas rapidillas, ¿vale? Respecto al lanzamiento del Crusader Kings 3. El primero es que han dicho que las recompensas del viaje del Monarca no van a estar disponibles inmediatamente en el lanzamiento. Es decir, que el 1 de septiembre no tendremos acceso a las recompensas del viaje del Monarca del Crusader Kings 2. Y que las meterán más tarde con un parche. Tampoco nos las van a enseñar en ningún momento, quieren que los jugadores las descubran por sí mismos cuando las introduzcan en el juego. Pero bueno, en cuanto a imágenes y tal, pues obviamente las intentaré enseñar en algún vídeo, ¿vale? Y en segundo lugar, esto se esperaba bastante también, pero los DLCs no estarán incluidos en el Xbox Game Pass. Además, cuando yo pregunté a un desarrollador me dijeron que los de reserva, es decir, los dos packs cosméticos de la edición Royal y el que te viene por reservar el juego. Me dieron a entender que esos dos packs cosméticos sí que están disponibles en el Xbox Game Pass. Pero las expansiones grandes no, ¿vale? Las expansiones grandes que en principio van a costar 30 euros, que va a haber menos y todo este rollo. Pero en principio no van a estar, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que el Xbox Game Pass está muy bien cuando salga el juego, pero conforme vayan enseñando DLCs quizá no es tan interesante probarlo, ¿no? Aún así va a seguir teniendo parches gratuitos y va a ir mejorando el juego, ¿no? Pero obviamente la versión definitiva pues llegará un momento que no estará disponible en el Xbox Game Pass conforme vaya haciéndose más complejo el juego. ¿No? Pero bueno, sobre el tema de los DLCs, ya hemos hablado en muchas ocasiones y seguiremos hablando. Y otra noticia que, bueno, igual no os interesa tanto, pero Verónica Pazos, que es una escritora, creo que es historiadora y estaba haciendo el doctorado. Bueno, ha escrito algún libro de... ha escrito varias novelas, si no me equivoco. Pues ha fichado por Paradox como Content Designer, ¿vale? No especifica sobre qué juego es, pero bueno, es una... va a ser creadora de contenido, de diseñadora de contenido. Pero entiendo que The Crusader Kings 3, porque por lo visto, todo lo que ha sido su obra académica tiene que ver pues mucho con temas de la hispanidad, de, por ejemplo, la historia del Cid. Y creo que está haciendo el doctorado sobre eso. Entonces, según se asiente un poco la cosa y tal, le he dicho si querrá venir algún día a hablar un poco de su trabajo o de cualquier tipo de cosas al canal. Y dijo que, bueno, cuando se asiente un poco y tal, pues se asomará. Entonces eso, que tenemos una diseñadora de contenido española en Paradox, que en principio es bastante cercana a la comunidad. Así que si le queréis seguir y ese tipo de cosas, pues seguro que le agradecen, ¿no? Y así que ahora iremos viendo. En principio, insisto, yo entiendo que va a ser The Crusader Kings 3, pero no lo ha especificado. Así que no se sabe. Igual está trabajando en un producto que no conocemos, ¿no? En fin, vamos allá con el contenido del vídeo. Y es que estaban hoy mencionando por los foros de Paradox, se están discutiendo por el foro de The Crusader Kings 3, que como veían que se introdujesen, pues, en concreto el Parlamento Inglés, no sé en qué pos lo están hablando, ¿vale? Pero estaban hablando de introducir el Parlamento Inglés como mecánica de algún tipo de representación popular hacia el final de la partida, ¿no? Porque somos conscientes de que The Crusader Kings 3 cubre unos siete siglos, entre ellos, pues, el siglo XIII o el siglo XII, que es donde empiezan a aparecer en cierta medida, o sea, hasta cierto alcance sistemas semidemocráticos, o sea, es algo muy lejano a los sistemas democráticos, pero sí que es como un alejamiento de esas monarquías absolutistas que veríamos, pues, conforme se van conformando los Estados-naciones y se va centralizando el poder en los países, sobre todo, un ejemplo, claro, la monarquía francesa. Pero, bueno, precisamente en Francia existen los Estados-Generales, ¿no? Que todos sabemos que representan en cierta manera a la monarquía, al clero y al estamento popular, creo que se mueva. Pero, bueno, en muchos países existen cosas de este estilo, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra parece que hablan en 1216-1265, ya se habla del parlamento inglés, es uno de los casos así conocidillos. Aquí mismo, en España, tenemos el caso de las Cortes de León, ¿vale? Y todos esos debates que se conformaban, pues, a la hora de pedir los reyes que pedían dineros a los estados para que les dieran. Y aprobasen, pues, para guerras y este tipo de cosas, así que puede ser interesante. En Aragón, mismamente, es uno de esos ejemplos de reinos quizá más descentralizados, ¿no? Como la corona de Valencia, la corona de las Islas Baleares, los condados catalanes, la corona de Aragón, pues, tenían cierto grado de autonomía, ¿no? No eran todo un poder tan centralizado, pues, como sí que acabaríamos viendo en Francia. Incluso en el siglo Imperio Romano tendríamos todo el tema de las dietas imperiales y el tema del Reichstag, que ya veis, por ejemplo, que el Reichstag se puede remontar incluso al año 754, ¿vale? Que, obviamente, pues, las atribuciones que tendría en ese momento, pues, serían bastante limitadas, pero, bueno, conforme ha ido pasando el tiempo, pues, han llegado a tener cosas importantes que decidir y tal. Entonces, sinceramente creo que esto es DLC material, ¿vale? O sea, os voy a ser sincero directamente. Creo que estas cosas son DLC material, pero creo que es una parte interesante, muy, muy interesante, de la época feudal de Europa y que, precisamente, es de esos puntos que hubo un poco de esa visión oscurantista del feudalismo en Europa, en el que, pues, fue etapa de gran opresión, grandes pandemias, ya me entendéis, época oscura. Y que, bueno, muchos países pueden sentirse representados por este tipo de instituciones, ¿no? Que son bastante antiguas. Incluso, ya no solo que introdujesen el Cluset Derkings 3 de alguna forma el tema de los parlamentos, sino también el tema de las apariciones de los burgos, ¿no? Como ciudades o ciertas localidades, aldeas, que empiezan a ser muy importantes para el comercio, ¿no? Conforme la burguesía va acumulando dinero y se van generando más volúmenes comerciales, se van estableciendo rutas comerciales, la misma ruta de la seda que se prodiga en el tiempo, pues como van apareciendo burgos, van apareciendo importantes núcleos comerciales que acabarán siendo las fundaciones de las ciudades, ¿no? En las pruebas se desarrollará la burguesía, los estamentos gremiales, todo este tipo de cosas. Y como, por ejemplo, surgen los ayuntamientos y la elección de los alcaldes, pues solía ser democrática, ¿no? O solían optar distintas... Solían intervenir distintas partes de la población, que no era simplemente el rey diciendo, oye, pues tú vas a ser el enviado de la corona, ¿no? Tú vas a ser como el funcionario que esté presente en esta villa, por ejemplo, el comendador, el recaudador de impuestos, este tipo de cargos. Y que se veían, los alcaldes y tal, pues se veían como algo más local, algo más propio. Y cuya presencia se toleraba más, pues, que la de los funcionarios reales en muchos lugares, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ser interesante. Y es más, todo este tipo de sistemas democráticos, pues podría ser introducido de la mano o con el apoyo de las repúblicas, que ya sabemos, pues, que no van a tener mecánicas propias en el lanzamiento del juego, ¿no? Entonces, podríamos ver con una gran expansión que fuese como llega la democracia, ¿eh? O sea, todo esto, entenderme, por supuesto, que no estamos hablando de sistemas democráticos en términos de hoy en día, ¿no? Hoy en día la democracia o los índices democráticos en un país se pueden valorar de muchas maneras, teniendo en cuenta un montón de factores. Y no todos los países son igual de democráticos. Hoy en día vivimos en una coyuntura en la que siguen existiendo países escasamente democráticos, incluso en Europa. Por lo cual, entendemos todo esto con un distanciamiento histórico, ¿no? De lo que se puede entender de índices democráticos, cierto tipo de instituciones alejadas de la corona que sí que tenían poder sobre el pueblo, ¿no? La iglesia, incluso, es como un poder paralelo ajeno a las coronas en esta época, que por supuesto no es nada democrático, o sea, no me quiero meter en ese jardín, pero sí que es cierto que es un poder paralelo a las coronas que nada les gustaba a los reyes, ¿no? De ahí muchas veces ese pique entre la iglesia y el Estado, que es lógico también, ¿no? En fin, conclusión del vídeo. ¿A dónde quiero llegar? Pues que, como decimos, sobre todo en torno al siglo XII, siglo XIII, incluso antes en el caso del Reichstag. Y en otros países de Europa, ¿vale? Que no estoy mencionando, por ejemplo, los estados de Francia no lo estamos poniendo. Pero sí que existieron, pues eso, como decimos, ciertas instituciones con las cuales tenían que dialogar los reyes y que de algún modo podrían ser introducidas en el Crusader King III. Pero como digo, esto lo veo más material de DLC, así como, pues eso, una introducción de nuevas mecánicas para las repúblicas y una introducción, pues, de ciertos elementos de contrapoder hacia las monarquías, ¿no? Hacia las monarquías de esta época, cuyo poder tampoco tiene por qué ser absolutamente efectivo en todo el territorio que controlan, ¿no? De allí que pueda haber rebeliones o baseos muy poderosos. Entonces, creo que con el tema de los contratos en Crusader King III, ¿vale? Que hemos hablado de ellos en varias ocasiones, se han sido reworkeados y nos los mostraron hace poco. Yo creo que con el tema de los contratos, pues, se podrían establecer mecánicas con instituciones de este tipo, ¿no? Entonces, creo que existe la posibilidad de hacer un derecho de este tipo en Crusader King III e introducir, pues, eso, algún tipo de gobierno democrático. Como digo, todo esto muy entre comillas, espero que nadie se enfade por este vídeo. Yo no soy historiador, si alguien nos puede aclarar más estas cosas en los comentarios, pues mejor, ¿no? O sea, todas estas instituciones no son iguales, está claro, ¿no? No es lo mismo el Parlamento de Inglaterra que el Reichstag que las Cortes de León. Todo esto que esté claro, ¿no? Pero, bueno, deciros eso, que hay como una idea ahí que podría estar muy guay, sobre todo de cara al late game, ¿vale? Porque, además, yo creo que sería una mecánica muy interesante, ¿no? Porque conforme llegamos a las fases finales de la partida es cuando más fácil se juega los juegos de Paradox, más aburrido se vuelve. Y el hecho de que se introdujeran este tipo de instituciones de cara al mid-late game, instituciones con las que nosotros, como monarcas, tuviéramos que lidiar, incluso terminar aboliendo, ¿vale? Que podría existir esa posibilidad o darles más poder, ¿vale? Que fueran esas mecánicas con las que jugar. Pues seguramente en fases medianas y tardías de la partida es algo realmente interesante. Entonces, veo muy a favor que se acabas introduciendo algo de este tipo, no sé exactamente cómo se podría hacer, pero como digo, que está León cuna del parlamentarismo. Un saludo a los que me estén viendo de León. Y nada más, a ver qué pensáis vosotros de esto. Obviamente, cuando salga el juego y veamos más cómo funcionan en concreto estas cosas, podemos volver a sacar este tema a ver cómo se podría hacer esto, porque igual el juego es divertido en mid-late game, pero ya digo, salvo que estéis persiguiendo un loro, en los juegos de Paradox estas cosas no suelen ser. Entonces, veremos qué tal. Nada más, chicos, espero que os resulte de interés este vídeo, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.